Titerita bandolera, Titerita bandolera, Titerita bandolera, Titerita bandolera, Yo quiero verte completamente desnuda mami, Déjame agarrar tu cintura, déjate llevar por mi soltura Te ha dejado a todos los que trates en coma Quisiera ser el motivo de tu locura Enfermarme con tu peso sin tener la cura Tú me torturas y no me resisto Te has convertido en un adicto A tus gistros, un maniático Sexual, con una mezcla de mentes criminal Que se destaca por pelear con la llave Así que baile y sobeteame que eso quiero Un perreo en la pista bien a fuego No tengas miedo y baila conmigo Los dos son los mafiosos de ti Lo de Cassidy y el beat de D-E-B-B Abra un paso para mi lady Te re amante, sé que te gusta Traque, traque en la pista Escuchas en Delfly Que yo traigo el Remy, Martín Segueme el swing con mi flow es supreme Eres bellísima y tu cuerpo está en melaza Kissy, kissy para mi gata Tengo miedo, tengo mi fofo De seguro vas a morir y lo hago easily Si hablan de mí Brr, 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 brr Yo caí pa' ti Represento myself, my flow's merciless Conta bailar mujer que sepan que bien te ves Dito MC Cassidy Enciende el show con D-E-B Pinta records, the label, the music Abra un paso para dar De ti, 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 no tengo miedo y bailar De ti conmigo, mi perita, bantolera Bantolera Déjate llevar por la gritona Dime, sedúceme, sobretéame Déjate llevar por la gritona Sedúceme, sobretéame Mucho reggaeton, mucho reggaeton, mucho, mucho reggaeton pa' la buscora. Mucho reggaeton, mucho reggaeton, mucho, mucho reggaeton pa' la buscora. Dame. Nada, papá, no va a tener que tú te volte. Le tiramos la moto y siempre estamos alante. Vete el edicto, sin miedo la pista, pomme. Vuelve los frangos tirados, le matando otra vez, ey. No diré si tú no tienes con qué. Tú buscas problemas pa' después me sonar nombres. Si tú crees que va a meter más miedo con tu gente. Entonces busca la llama, la y vamos allá. Y dice Bolli Blanc, tengo conocido el zonatómico. Dando más información, compañero rico. Yo que lo conozco, sé que eso es lógico. En su expediente histórico. Tiene miedo que yo lo vea. Pa' que habla tanta madre, pa' que frontea. Se dan con la moforma que se culea. Yo lo pillo donde sea. El bala se me contra. Dice, pero no hace na'. No veo na' y nunca pasa na'. De que comenta. Quema que yo Bolli Blanc. Y de Pina. Scope. Oye Blanc, el master. Yo Bina Rockets. Tiki. Chequea. En este mundo tuyo y mío cosas raras pasan. Envidiosos y traicioneros hablando claro jaltan. Llevando y trayendo, viven indisponiendo. Yo los declaro insectos, son chotas incubiertos. Y gente que no sirva, yo no los quiero a mi lado. Ya tuve que en el colambón, lo tengo pa' cago. Roleando en un baque de creerse estar pegado. Por estar hablando nadie de mi enbocao. Es que vive la vida escondido. Y tú hagas bobo criado. Dale gracias a Dios que solo nunca tú estás. Porque si no vas a tener que mudarte pa' Ghanistán. Y te juro por lo que sea que allí te voy a buscar. Y te voy a encontrar. Y te veré llorar, rogar, llorar. Por todo lo que has dicho. Y yo te miré. Te aviso mamame. Oye. Conmigo no vas a ser tumbao. Esto es personal pa'l otro que está desbocao. Me tiene cansao. Tiene el ego bien trepao. ¿Usted cree que me ha tumbao? ¿Cuál es la moda que tú has inventao? Por lo tuyo me he copiao. No me he impresionao. De lo que tú has tirao. Soy el parecillo. De otro lo he escuchao. Wow. Con quien tú te has dao. Por sobrao. Vaquero mamame. Un ibarito engreído. Que cree que puede conmigo. Mejor que aguate la lengua. Va a salir prendido. Vina. Dile que enojado conmigo. ¡Gobione! No sea un charro.